Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarra Justice, soy Fali y hoy vamos a hablar un poco de las clases de forma general un poco para que decidáis con qué personaje queréis empezar a jugar. Ya os lo digo que una de las discusiones más difíciles que tenéis en los ARG es elegir un personaje, lo veréis de hecho incluso podéis ver este vídeo y muchos otros y realmente aún no tener decidido qué clase vais a jugar, pero bueno, voy a hacer lo que pueda que esté en mi mano para ayudaros un poco, para dejaros las cosas un poquito más claras y ver si así podéis decidiros, ¿vale? Para empezar, pues comentaros aquí que en los ARG tenéis 5 arquetipos distintos de personajes, ¿vale? Tenéis por el lado el guerrero, el artista marcial, el artillero, la mag y la asesina, ¿vale? Cada uno tiene como una especie de especializaciones, nunca mejor dicho, que serán vuestras clases realmente y se enfocarán en cómo va vuestro juego. En términos generales, más o menos, comparten en cierto modo las diferentes clases, las características de su mismo arquetipo, que quiere decir, por ejemplo, que si le damos al guerrero, tenemos el berserk, el paladín, el artillo de lanza, por ser que el rey ya comparten ciertas características, aunque en los casos creemos que hay algo de diferencia, pero más o menos vais entendiendo porque para ellos son diferentes arquetipos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues vamos a ir pues un poco hablando, no voy a exceder mucho, voy a dar simplemente pues algunos trazos del personaje para que vayáis entiendo un poco la clase, no me voy a esperar demasiado, mucho más, pero bueno, lo suficiente creo al menos para que empecéis con buen pie, bueno, para que podáis elegir un personaje que más os guste o que más se date, a vuestro estilo de juego, y vamos a empezar por el guerrero, que por aquí tenemos aquí los tres, dentro del arquetipo de guerrero tenemos las tres especializaciones, pero bueno, la forma que sería el berserk en el paladín y el artillo de lanza, veis que aquí abajo pone cada uno melee, empezamos por el berserk, tenemos al típico, pues, DPS, melee, con mucha armadura y demás, este guerrero, o sea, este personaje, sobre todo en DPS, este especializado en habilidades de área, ¿vale? Como aquí estáis viendo, pum, mete, ¿vale? Tortitas así bastante curiosas, ¿vale? Como digo, está especializado en el tema de las áreas, y por supuesto, como estáis viendo, carga un poco las habilidades, y quizás es verdad que la movilidad del personaje se resiente un poco a la hora de tener que cargar las habilidades, pero estamos ante un personaje posiblemente de los que tienen más daño en áreas, o al menos de los más expertos en eso, y dentro de que viene siendo, pues, un guerrero aguanta un poco bastante, no es tanto como el tanque o como otras clases que veremos adelante, pero ya por ser el arquetipo guerrero, ya estamos, ya tiene un poco más de, pues, de supervivencia, esta clase y demás, ¿vale? Va con la espada tocha, y además tiene la característica de la furia, ¿vale? Que a medida que cuando nos enfurecemos y tal, pues, bueno, aumentará mucho su daño, ¿vale? Que estáis viendo, además tiene habilidades clásicas de guerreros melee, que veréis en otros tipos de juegos, ¿vale? Pero sobre todo, como digo, es experto en uno de los daños a melee de área, ¿vale? También que el personaje es uno de estos personajes que, bueno, en movilidad no está nada mal, los hay muchos mejores, pero bueno, que ya sabéis que más o menos tiene algunas habilidades para moverte rápido de un lado para otro y demás, ¿vale? Aunque sí es verdad que en algún momento te puede quedar un poco vendido, pues como estáis viendo necesita un poco de tiempo para cargar sus habilidades, pero, pero ni tan mal, ¿vale? Un personaje que tiene un buen aguante, un buen DPSML con buen daño de área, que tiene la supervivencia justa para que, bueno, que no puedas comerte las habilidades, pero bueno, al menos sobrevivir un poquito más, ¿vale? Pasamos al Pagadín, que tenemos un número de support por excelencia en el juego, un personaje bastante, bastante versátil, es muy buen support, incluso con una build de daño puede también hacer un daño interesante, buen aguante, ¿vale? Tenemos en general un personaje bastante completo, para mí uno de los mejores personajes es PvE, además que podéis por ahí consultarlo también con otros jugadores y demás, ¿vale? Tiene muy buenas habilidades para su portero del grupo, es más que nada, está más enfocado a ser un support defensivo, ¿vale? Mejora las habilidades, perdón, un support de ataque, perdón, mejora las capacidades ofensivas del grupo, él también hace buen daño, tiene buen cceo, está bastante completo, ¿vale? Y como digo, con una build de DPS se puede convertir en un DPS a tener en cuenta, ¿vale? No simplemente es el típico support que se dedica a tirar sus buffos y demás y se queda un poco fuera de lo que viene siendo el daño, ¿no? Bueno, aquí estamos ante un personaje bastante competente y como digo, es exacto, ¿vale? No solo va a estar ahí un poco recibiendo algunos golpes y tal, sino que como digo, en todos los aspectos del juego es bastante equilibrado. Cosa que atrae mucho, y por supuesto, lo que os gusta mucho tanto el PvE como el PvP, es una de las clases más fiables, ¿vale? Una clase donde vais a encontrar más gente que os quiera, más gente que os quiera meter en el grupo, porque es una clase muy buena, una clase, así decir, también meta, ¿vale? En el juego hay dos grandes support y este es uno de ellos, ¿vale? Pasamos ya al último arquetipo del guerrero, que sería el artillo de lanza, que sería pues lo más parecido al tanque, ¿no? Al tanque canónico que conocemos de otros videojuegos, ¿vale? Un personaje con muy, muy, muy buen aguante, tiene un gran nivel de CC hacia enemigo, de control de masa, ¿vale? Y tal, su polenera pues es evidente, carece un poco de movilidad, es un poco más, pues más quieto, ves como carga sus habilidades y tal, también es muy bueno en daño de área, ¿vale? Tiene un boost de daño explosivo bastante interesante, que hay que tener en cuenta, y como digo, no pensé en tanques como en otros videojuegos, que simplemente están ahí recibiendo golpes, atrayendo a la atención del enemigo, ¿vale? Aquí tiene otras funciones, pero sí es verdad que, bueno, que tiene muy buen daño, no está nada más, la verdad, pero sí, movilidad bastante poquita, ¿vale? Y que también tiene habilidades para soportear al equipo y darle alguna que otra ayuda, ¿vale? Un personaje muy interesante, también otro de los más solicitados en el tema del PvE, la verdad, el Warlord, bueno, conocido como el Warlord este, el activo de lanza, pues, de lo, del PvE, de lo que más gente quiere, pues, digo, por sus capacidades, como, por así decirlo, como tanques. Que, como digo, quiero remarcar, no considero, perdón, no tener en cuenta que es el típico tanque que podemos encontrar en WoW u otro juego, ¿vale? Es un poste que aguanta mucho y tal, pero también tiene que hacer su daño, también tiene que esquivar y también tiene que ayudar a su equipo bastante, y creo que eso es lo mejor que se le da, ¿vale? Seguimos con el arquetipo de artista marcial, ¿vale? Este arquetipo, bueno, pues, tenemos personajes que tienen buena movilidad, tienen buen daño, pero a lo mejor, por supuesto, son un poco débiles, no van a aguantar tanto como la clase que vimos antes, ¿vale? Tienen quizás, como digo, un mejor daño, una mejor movilidad, pero claro, es obvio, además, personajes que tienen mayor movilidad, siempre tienen que tener un poco menos de aguante, es algo más normal, ¿no? Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por el... bueno, por el striker, ¿vale? Como digo, aquí tenemos bastantes personajes que a grosso modo, pues, emocionalidad, ¿vale? A grosso modo, pues, esos son personajes que tienen muy buen daño, tienen bastante movilidad, muchos de ellos, ¿vale? Aquí estoy viendo un par de habilidades, tienen muy buenas áreas y demás, pero como digo, carece un poco en el tema de... de... de sustain, ¿no? Un poco de supervivencia del personaje, algo normal, ¿vale? ¿Ves? Aquí, pa, 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 ¿vale? Muy interesante, la verdad es que estas clases... O sea, una cosa elosa no, pero es evidente que por... por la estética es muy difícil elegir clases, porque la verdad es que la mayoría de ellas son espectaculares, ¿eh? Sinceramente en ese aspecto es muy bueno. ¿Vale? Aquí tienes un poco... un poco más que... que contar, tiene algunas... algunos support interes... algunas habilidades de support bastante interesantes y que podéis prestarle atención. Por lo tanto, tenemos la Balerina Guerrera, un personaje más... pues, así más enfocado al tema de... de la lucha con las piernas y demás, ¿vale? Movilidad excelente, como ya estáis viendo, muy buenas habilidades también, ella es muy buena en área, tiene habilidades que enlazan por combos y demás, muy interesante, ¿vale? Si es verdad, que aunque puedan parecer todas estas clases de... y demás, eso, por ejemplo, al mismo que lo vi, pues pensé directamente, bueno, estas clases de artista marcial, pues son todas iguales, ¿no? Bueno, pero cada uno tiene... ya no son diferentes maneras de enfocar sus habilidades, sino también diferentes mecánicas propias, ¿vale? Y... pero como digo, muy interesante, muy interesante. Quizás en ese aspecto, la matona para mí, pues, es de las más llamativas a la hora de mecánicas, ¿no? Eh... la matona tiene una mecánica muy chula, por lo cual va enlazando sus propias habilidades, ¿verdad? Es verdad que todos los que ya hemos mencionado, estas clases van por combos y demás, ¿vale? Pero es chulo que la... la matona va enlazando sus habilidades según los colores, ¿vale? Va enlazando la verde con la amarilla y demás, y van apareciendo, pues, habilidades bastante chulas y demás. Y ya está en ese aspecto, podríamos decir que es una de las clases a mejor, las más divertidas de jugar, porque son más dinámicas, tienden a enlazar las habilidades, en momentos que van... unas van desbloqueando otras, pero claro, también eso hace que la clase sea, pues, un poco más difícil de manejar, ¿no? Y que tengas que invertir, pues, un poco más de tiempo en familiarizarte con ellas, pero por supuesto, los dos son espectaculares. Y mirad las habilidades, para mí, chulísimas, ¿vale? Impresionante, ¿vale? Poco más que decir de la matona, voy un poco rápido, porque como digo, no quiero... Eh... Me estreme mucho, porque además, yo soy de las personas que tampoco me gusta mucho spoilearme de las clases, ahora lo tengo que hacer un poco para haceros el vídeo, pero los que no queréis tampoco spoilear demasiado, pues, simplemente decir un par de toquecitos y poco más. El apoyo espiritual, otro de los PS, que quizás también para mí este es el más distinto de los cuatro que hemos visto ahora mismo del arquetipo de la artista marcial. Estamos ante un personaje con una potencia de daño bastante buena, ¿vale? De las clases que a lo mejor más daño tienen, pero es verdad que tiene menos movilidad que sus hermanitos del mismo arquetipo, ¿vale? Tiene un poco menos, porque bueno, como hemos visto, sus habilidades le van a permanecer que estén un poco más estáticas mientras carga. Ahora bien, mete unas tortas que da miedo. Es un personaje que siempre ha sido, o que va a ser, por así decirlo, muy querida por su daño, por la capacidad que tiene daño que tiene, su capacidad también de CCA de enemigo. Un personaje muy interesante, pero por supuesto, del arquetipo completo de artista marcial, quizás el opinión espiritual es de los que tiene menor movilidad en ese aspecto. Y, de todas maneras, a nivel general, recordad que los cuatro, verdad, que son un poco más blanditos, quizás uno menos que otro, pero en general no son personajes con los que te puedas comer mecánicas de los poses y quedar de tan tranquilo, ¿vale? No voy a hablar del aspecto PvP, porque tampoco lo manejo mucho, ¿vale? Algún día que, pues, me meta más en el mundillo del PvP, postraré el vídeo, pero en el momento, sobre todo, me estoy enfocando más al PvE, ¿vale? Y con esto terminamos el arquetipo del punto espiritual. Bueno, si queréis ver unas más habilidades más, ¿vale? Pues la verdad es que está muy interesante. Como digo, muy buen daño. Un daño muy, muy potente. De las que haces con un daño más potente de todo, pero sí es verdad que se ve mermada mucho su movilidad por ese daño. Algo totalmente lógico, ¿vale? Pero aún así tiene mucho más movilidad que otras de las clases que ya hemos visto antes. Seguimos con los artilleros. Aquí tenemos estas cuatro clases. Aquí tenemos el pistolero, el artificiero, el caza, el monos y el francotirador. Empecemos por el pistolero, un personaje que, bueno, a mucha gente le encanta. A mí me parece espectacular. Sus movilidades son muy chulas que tienen, por ejemplo, el ojo del crepúsculo. Si me equivoco con un buen nombre. Mirad, qué chulo. ¡Pum! Muy interesante. Un personaje, por supuesto, con poca movilidad. Tampoco tiene un rango tan alto. Quizás un rango corto. Bueno, más bien medio realmente con las pistolas y demás. Pero sí es verdad que tiene poca movilidad y tiene poca guante, ¿vale? Para mí los personajes del artificiero, en general los cuatro, son clases que requieren un buen manejo del personaje, ¿vale? Un familiarizarte mucho con él, medir los tiempos, medir las distancias y demás. Porque, como digo, no tienen tanta movilidad como otras, aunque sí tienen muy buen daño y tampoco aguantan demasiado. Y hay que tener mucho cuidado. Porque además, como estáis viendo, muchas veces tardan en hacer la habilidad, ¿vale? Muchas veces, sinceramente, muchas veces, en este caso, muchas veces se elige... Las clases del artificiero, muchas veces, por el tema de las armas que usan, de los rangos y demás. Porque la gran diferencia entre estas clases son, miren bien, siendo un poco el rango de sus habilidades y el manejo más potente o menor del jugador con él, ¿vale? Creo que, para mi opinión, el artificiero es un arquetipo que, en general, requiere buen manejo del personaje, de echarle muchas horas, de meterle caña y demás, ¿vale? Eso es un poco mi apreciación, ¿vale? Y aquí tienes a Gulagel que es espectacular. A mí me gusta... Un personaje que físicamente me gusta muchísimo. Seguimos con el artificiero. Para mí una clase, pues, bueno, pues... De las más complicadas del juego. Un personaje que es el que tiene más sustain, ¿no? Más supervivencia. De esta clase de... 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 De artificieros y demás. De artilleros, perdón. Pero, sin duda, tiene muy buen daño. Aunque sí es verdad. Y tiene, más o menos, muy buen CC. Aunque también quiero comentaros que, para mí, es de las clases... De una de las clases más complicadas del juego. Y que requiere muy buen aprendizaje, ¿vale? Estás viendo con ese cañón... A meter a Doran, se llama, que tiene. Pues, bueno, pues... Hace un poco de todo. Pero, muy bueno. Estás dando cuenta que... CC al enemigo. Lo empuja. Y demás. Pero, claro, a cambio, estamos teniendo que es un personaje que tiene... Pues, una muy reducida. Los tiempos de esos habilidades, muchas veces, son un poco... Pues, lentitos. Mirad, por ejemplo, habilidades lanzallamas. Que va a cesear al enemigo. Pero, a nosotros también, entre comillas, nos reduce la movilidad. ¿Vale? Entonces, manejar bien a artificieros va a requerir... Un... Echarle horas al personaje. Estudiarlo bien. Calcular los tiempos a la hora de esquivar. Cesear y demás. Pero, sin duda, es un personaje, para mí, muy muy chulo. Y que aporta mucho a grupo. No solo tiene también alguna habilidad de support. Sino que, además, con su CC, pues, es impresionante. ¿Vale? Pero, sí, es verdad que no quiero niñar a nadie. Es una clase que, a lo mejor, para gente que quiere jugar, para ser más casual o más tranquilote. Por lo mejor, va a tener que echarle más horas para manejar bien, bien la clase. Por otro lado, tenemos también alcance de demonios. Uno... Una clase un poco más, eh... Para mí, extraña también de manejar. En el caso como... Como el artificiero. ¿Por qué? Porque este, a diferencia de los otros, con su habilidad de maneja diferentes rangos. Puede usar pistola, puede usar escopeta, puede usar un rifle para larga distancia. ¿Vale? En esa capacidad de ir jugando con las diferentes distancias, en donde radica el poder y, por así decirlo, el... El saber manejar esta clase. ¿Vale? Por eso también, para mí, me va a ser de las más complicadas también en general. ¿Vale? Pues, que tiene una movilada un poco mejor que otras que hemos visto anteriormente. Pero, vamos a decir, para mí, en general, los artilleros, pues, tienen una movilada bastante reducida y este, además, junto con el artificiero, me parece que es más complicado por eso mismo. Tienes que invertir mucho tiempo en manejar los diferentes timings, en manejar los diferentes... Jugar con las distancias y, además, este, que no son... Claro, por ejemplo, la pistolera o el artillero, o el artificiero, tienen, por así decirlo, te comillas, distancias más o menos similares. Este va jugando con ellas y entre usar a una distancia u otra requiere su gran... Su gran habilidad, ¿no? Y, por lo que, se va a diferenciar de otras clases que requiere, también, manejo para mi gusto, igual que el... El artificiero. Mirad, ¿eh? Está muy chulo. Así, está... Está espléndida la clase. Y, por último, tenemos arco francotirador. El personaje, pues, podríamos decirlo para que juguéis raro, que sois muchos también de los que veis estos vídeos o incluso otros juegos, pues, el típico, pues, cazador, el típico tal, ¿no? Como en otros juegos, un francotirador, un... Algo así, ¿no? ¿Vale? Estamos en el personaje con arco. Su habilidad, lo más característico de él es que tiene un sigilo, se puede meter en sigilo. Quizás este de todo junto con el artifici... Perdón, el artificiero. Es que me lío con artificial, tío. Lo lío en montos. Yo, con muchas veces, estoy acostumbrado a decirlo por nombres ingleses o tal, a grosajones, porque equivoco un poco. El francotirador tiene el sigilo. Y eso, junto al... Al arti... Joder. Al artificiero, perdón. Pues le da un poco más sustain. Porque, no porque aguante más, sino porque debido a ese sigilo, pues, va a esquivar mejor ataque y va a pasar más supercibido. ¿Vale? Tiene muy buenas habilidades de área. Es un personaje muy bueno en daño de área, como estáis viendo. Pero su problema es que va a cargar esas habilidades y eso, un poco, pues, siempre es algo de problema. ¿Vale? Se va a exponer demasiado. Pero, bueno, también, como digo, equilibra un poco esa capacidad de exposición ante sus ataques con el tema del sigilo. Tiene muy buen daño. Como estáis viendo, también sus áreas son nada más interesantes. Tiene muy buen CC, como vas a ver también ahora. ¿Vale? Congela, que eso está de puta madre. Casi en todos los juegos, básicamente, congelar es de los mejores CC que existen. Pero, bueno. ¿Vale? Tiene un poco más de movilidad que los otros, aunque tampoco es demasiado notoria. No vais a tener... No se trata de un personaje con mucha movilidad que dispara, en absoluto. Tiene algo de más movilidad que los anteriores. Pero nada que vaya a diferenciarlo demasiado y nos vaya a acercar, por ejemplo, a las artillas marciales. Es una clase también para mi gusto. Al igual, al igual, al igual que de todos los artificieros. Que a todos los artilleros que van a requerir un buen manejo de la clase. Un estudio bien de los tiempos y, sobre todo, de los rangos. Seguimos con el arquetipo de la maga. Aquí tenemos dos. La barda y la hechicera. La barda estamos ante el típico support, por excelencia, de otros muchos juegos. ¿Vale? Este personaje es de los más presentes, tanto en PvE y en PvP. Porque, como digo, es el arquetipo support. Y junto con el paradín, pues son los típicos support. Que son los mejores support, para así decirlo, que vas a encontrar, al menos en este juego. Y que son muy requeridos, tanto en PvE como en PvP. Porque, cuando digo support, igual que me hace un poco de referencia. Como cuando antes hablé del artillero de lanza, ¿no? Del warlord. No es el típico support que conocemos de otros juegos. Que es como un healer que va a ir curando simplemente. Y su función se va a requerir simplemente a tirar bufillo de vez en cuando. Y adiós. En absoluto. Aquí en este juego no hay muchas curaciones. Es verdad que la barda tiene una para curar. Pero no es su mecánica. Su mecánica se basa sobre todo en CCR. En apoyar defensivamente. Porque estamos ante un support más enfocado a lo defensivo, al grupo. Y que además como support tiene bastante sustain. No solo por su hechizo, sino que por sí, ¿vale? Aunque también puede tener builds de DPS. Que le hacen también un enemigo, un oponente importante, ¿vale? Pero sobre todo, lo que más se requiere de ella. Y que la vamos a ver en todas las parties. Tanto en PvE como en PvE. Se ha hecho esa labor de support tan famosa que hace. Es el support por la excelencia del juego. Y por lo que más se requiere, ¿vale? Pero como digo, no pensáis que simplemente voy a tirar habilidades. Y os vais a quedar tranquilos, supporteando, gileando. En absoluto, no es el arquetipo de support de este juego. Es un support mucho más activo. Un support mucho más de buffo. De hacer daño también. De aportar también a DC y tal, ¿vale? Que no, que ahí tenemos la barda. Y más, un personaje que si queréis así, siempre. Encontrar buenas parties. Que la gente siempre os quiera. Pues una muy buena elección. Si no sabéis mucho qué elegir, ¿no? Que sé que mucha gente, mucha gente siempre tiene estos juegos. Que tienen como un meta de grupo. Y es verdad que para el PvE en general, pues todas las clases sirven. Pero ya sabéis cómo funciona mucha gente con el tema de meta. Y si no queréis sufrir que la gente os rechace de grupo. Porque no se les crece meta. La barda, el paradín y demás. Pero son una muy buena elección. Bueno, ahora tenemos a la hechicera, ¿vale? Típico, pues típico mago arquetipo de todos los M.R.P.G. Un hechicero con muy buenas áreas. Con buenos CC. Un personaje con poca movilidad. Un personaje bastante squishy y demás. Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Un poquillo. Perdón que no me voy a dejar el play. Vale, como estáis viendo. Un personaje, bueno, que como que tiene cargar la habilidad. Se va a exponer. Y lo siempre es un problema. Pero como digo, tiene un daño muy bueno en áreas. Bastante importante. Como estáis viendo aquí, ¿vale? Maneja diferentes tipos de elementos. Que siempre es bueno. Como estáis viendo, esto también maneja bastante buen CC. Como digo, como te he comentado. El tema del hielo. Me parece que, como sabéis, con muchos que tenéis experiencia en los M.O. Siempre el tema de congelar. Es de los mejores CC que podéis encontrar. Mirad el área que tiene también. Capacidad que tiene. Y por supuesto, también tiene muy buen rango. Que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Mirad, ¿eh? Mirad hasta donde llega este rayo. Está pegando prácticamente la mitad de la pantalla un poquito más. Y eso siempre se nota, por supuesto. Porque en el PvE, para pegar un poco más safe. Y en PvP, pues para llegar a enemigos que están un poco alejados de nosotros. Por último, vamos al arquetipo de la asesina. Que está aquí detrás mía. Perdóname. Aquí tenéis. Tenemos dos arquetipos. La caza sombras y la espada de tal. La caza sombra. Tenemos a un personaje, para mí, pues muy interesante. A mí me gusta mucho. Porque, bueno, me gustan siempre estos rollos en plan demoníaco. Este personaje tiene como dos formas. Su forma normal y la forma demoníaca. Y va a ir jugando entre esas dos formas. Mientras que con la forma normal no va a hacer un daño espectacular. Pero sí va a tener algo más de movilidad. Cuando se transforma en demonio, pues tiene, pues, mucho más poder. Sus habilidades tienen mucho más daño. Y se vuelve mucho más interesante. Su gran fortaleza es, por así decirlo, jugar con ese boost de control de muerte demonio. Porque podemos controlar a lo largo de los combatos de PvE y los que estén más acostumbrados a este tipo de cosas. Es muy importante calcular los boost de daño de los personajes, ¿vale? Porque hay momentos donde el enemigo, a lo mejor, no hay que hacer tanto daño, sino hay que esquivar más. Y en otro momento en los que hay que agrupar todo el daño en esas fases. Entonces personajes que controlen muy bien su boost de daño se vuelven indispensables a la hora de que hay enemigos donde hay que hacerle daño en unos momentos. Y por eso creo que en este caso la de Moni, como se le conoce, es muy interesante. Además, mirad que es espectacular sus habilidades. Yo creo que es una de las clases que me haré de primeras casi seguramente. Tiene movilidad muy buena, aunque tampoco pensar que es una atípica locura, pero tiene buena movilidad. También se basa un poco también un poquito en eso. Pero, como digo, que es un personaje quizás para mi gusto más enfocado al PvE, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis. Volvemos y vamos ahora con la espada y tal. Un personaje donde la movilidad es lo más importante que tiene, ¿vale? De hecho, la movilidad diríamos que es una parte de su gameplay. Estáis viendo aquí ahora sus habilidades, ¿vale? ¡Pum! ¿Vale? El movimiento es muy, muy, muy importante. Un personaje con mucha movilidad, con mucho daño. Pero por contra tiene un sustain un poco bajo porque su sustain es jugar con las velocidades, jugar con la movilidad, ¿vale? Vamos a quitear mucho, vamos a mover de un lado para otro, vamos a estar todo el día esquivando y jugando con estas velocidades. Creo que es un personaje para la gente que le gusta mucho, porque es un personaje que va de un lado para otro, que se mueven y tal. Y no para la gente que le gusta más un poco jugar de chill, jugar más estático. Creo que no es la clase, ¿vale? Es una clase un poco más, no sé, llamarla quizás frenética o llamarla quizás, no sé, no sé cómo llamarla, pero quizás para gente muy nerviosa, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero son ese tipo de clases que son muy movibles, que requieren mucho reflejo, mucha coordinación, ojo-mano, ¿vale? Y que, bueno, porque para mí, sinceramente, en ese tipo de juego, los procesos que van a movilidad siempre son así. Y no requieren mucha coordinación, ojo-mano y tal, y son clases que son muy complicadas jugarlas tranquilamente tirando en tu silla o tirando en tu sillón ahí descansando, ¿no? Pero bueno, un personaje muy bueno, con muy buen daño y, por supuesto, también espectacular, ¿vale? Y nada, pues esto más o menos es un poco todo. Pues nada, gente, aquí tenéis un poco la explicación, pues un poco rápidas, aunque me lleva el vídeo un poquito, pero bueno, espero que sea más o menos para vosotros aceptable. He intentado, pues, resumir y condensar, sin tampoco entrar mucho en spoiler, porque creo que hay mucha gente que prefiere llevarse a sorpresa y creo que este vídeo sea, pues, para todo el mundo. Espero que sea un poquito haberos ayudado a elegir clases, aunque, como digo, esto es muy complicado, porque, sinceramente, son todas muy espectaculares, están todas muy curradas y, encima, luego se nos vendrán más. De todas maneras, también saber con la... jugar con la cosa de que es un juego donde vamos a tener que hacernos varios personajes para acercarles, sobre todo, la máxima eficiencia a esta cuenta. Así que tampoco preocupados si os gustan varios, porque podéis empezar por uno y luego ir siguiendo. Yo tengo ya más o menos mis dos o tres clases ya que creo que me voy a subir, sí o sí. Y nada, gente, iremos siguiendo a subir estos vídeos. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha molado, pues ya sabéis, suscribíos si es que no lo he hecho ya, dadle un me gustazo bueno ahí para... para que más gente vea el vídeo. Comentar las cosas, comentar, dejar cosas en los comentarios, si veis que podéis añadir cosas a las clases, para que la gente que vea el vídeo, pues, aprender un poquito más, se vea un poquito más de información vuestra, si conocéis o manejáis un poco mejor alguna de las clases, y sobre todo también, si queréis añadir cualquier cosa, también se me ha olvidado, pues dejadlo guay ahí en los comentarios y nada. Compartidlo por ahí, por gente que esté más interesante también, en el tema de los ARC, que no tenga muy claro todavía el tema de qué clase hacerse. Y nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!